La décimo tercera edición del torneo de fútbol Sala Base de la Virgen del Carmen se celebra mañana en el polideportivo Antonio Campoamor, prácticamente de manera intensiva. Una competición que cuenta con los más destacados jugadores de los equipos de Ceuta en categorías inferiores. Esto empezó en un torneo interbarriada, cuando un equipo nuestro del barrio quedó eliminado y a través de ahí empecemos a hacer un torneo y hasta ahora va a haber un grandísimo nivel y sobre todo va a haber muy buenos jugadores que disfrutemos en nuestra ciudad, que hay buena base. Cazorla hace un llamamiento a los aficionados para que acudan al Campoamor a disfrutar de fútbol Sala Base de primer nivel. A partir de mañana invito a todo el mundo que venga a partir de las 10 de la mañana en el Campoamor hasta las 9 de la noche, sextuando de 3 a 5, que es un descanso para el tema de la comida y eso, y que va a haber un buen fútbol base y sobre todo va a haber buena cantera, que en Ceuta hay muy buena cantera. Y entre los agradecimientos, en especial a alguien que le ha acompañado en todas las ediciones de la competición, Manuel El Gallo. Sus dos hijos mayores ya saben lo que es jugar en este torneo. Ahora será el turno del menor, Eric, que marcó 11 goles con el combinado Ceutí en el pasado Campeonato de España en categoría Prebenjamín. Cuando nosotros ganamos contra el segundo partido contra Corillo Claret, le metimos 7-2 y nos alegramos mucho y cuando llegamos al hotel a disfrutar. Uno de los reconocimientos especiales del torneo irá dedicado al portero Akram, jugador del Club Deportivo Puerto que deja la ciudad con un nuevo destino, Algeciras. Sí, estoy muy feliz porque ya son los dos últimos partidos con mi equipo y con mis compañeros. Y espero hacer un buen torneo y que lo ganemos. Estarán representadas las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Las finales se disputarán.